Hola a todas las personas de cubanet noticia, estamos conectando acá para una nueva entrevista a través de este facebook live, vamos a esperar a que un poco de personas se conecten y vayan compartiendo, es importante que compartan las directas, las noticias, todo lo que vamos compartiendo aquí en la página, tanto en la página web como la página de facebook, en twitter también en instagram, nos pueden encontrar, son información sobre cuba, noticias, lo que va sucediendo en el contexto cubano bien, yo soy Nelson Julio Álvarez, ya para un poco presentarme también, soy Nelson Julio Álvarez, periodista de aquí de cubanet noticia hoy estoy entrevistando a una mujer que lleva en el activismo con las damas de blanco aproximadamente 12 años ella es María Cristina Labrada, le damos la bienvenida aquí en cubanet noticia, ella nos va a contar un poco de cual ha sido su incursión, su trabajo dentro de las damas de blanco, como el activismo se ha visto afectado el activismo cívico y siempre quiero enfatizar en un activismo que estas mujeres hacen en el activismo desde la voluntad de desear sobre todo la liberación de presos políticos, un cambio democrático en cuba, pero desde lo civil, desde la paz, siempre promoviendo estos cambios sin ningún tipo de violencia ellas son mujeres que no practican la violencia en ningún tipo y por supuesto no están de acuerdo con la violencia entonces también traigo a Cristina para que nos cuente un poco sobre este trabajo que hacen porque en muchas ocasiones y me pasa y hago ahora sí como un poco de playback en mi, digo playback, disculpen, como un retroceso en mi memoria recuerdo cuando era niño ya, o sea tengo 25 años, ya desde pequeño estaba escuchando hablar sobre la existencia de las damas de blanco pero no entendía bien y muchas personas no me explicaban, mi familia incluso no sabía como explicarme la existencia de las damas de blanco en este caso y esto es lo que le puede pasar a muchos de ustedes que son parte de nuestra audiencia que ven lo que se está publicando en las redes sociales, ven la propaganda que el gobierno hace sobre las damas de blanco pero no tienen la información de quiénes son, a qué se dedican y desde dónde parte su activismo entonces por eso traigo hoy a María Cristina Labrada para que nos hable un poco sobre esto María Cristina, buenas Acubanet Noticias, como estabas escuchando en la introducción, quiero un poco que nos hables sobre desde cuándo existen las damas de blanco y cuál es la misión principal de las damas de blanco Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando y nada, muchas gracias a ti por tratar de hacer posible esta entrevista pero además también muchas gracias a Acubanet gracias Acubanet porque Acubanet es una de las prensas que siempre ha tratado de que se conozca en Cuba todos los actos violentos, la existencia de los presos políticos y también la existencia de toda la violación que hay en nuestro país Nada Julio, como bien tú decías yo hace muchos años pertenezco a las damas de blanco a la que sinceramente te digo estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo de mujeres porque somos mujeres pacíficas, somos mujeres no violentas nosotros nunca ejercemos la violencia sin embargo el Departamento de Seguridad del Estado ordenada por el gobierno ejerce siempre la violencia en contra de nuestro grupo tenemos el caso lamentable hoy mismo yo saqué una una noticia sobre Aymara Nieto Muñoz recordando que todavía continúa detenida todavía continúa presa porque ella no está detenida Aymara ¿Cuál es el cargo de Aymara la mantiene en presa? Bueno mira Aymara primeramente Aymara es presa política ya por segunda ocasión con Aymara se han enseñado Aymara es una mujer muy valiente Aymara es una mujer que le han propuesto salida del país con su esposo ambos se negaron y ellos se han enseñado con ella a tal punto de que ella fue trasladada a la prisión de las Tunas lejos de lo que es la ciudad de La Habana y tiene hijas pequeñas Aymara tiene hijas pequeñas esas niñas se están criando sin su mamá sin su mamá prácticamente con su abuela y con su papá que en este caso Ismael Boris Reñí también es preso político Aymara es una mujer que en estos momentos la seguridad del estado se sigue ensañando con ella ahora ellos dicen de que ella fue parte de un motín que hubo en el Guatao y es producto que ella la trasladan según ellos para las Tunas también Aymara fue una mujer que en estos momentos ella está presa porque ellos dicen que es de zacato de zacato que no fue así eso es una cosa totalmente falsa Aymara fue golpeada brutalmente al punto de tener sus manos y todo llena de morado y en este caso Aymara ha salido ha salido perjudicada ha salido sancionada por las autoridades y aquí no tenemos una ley que nos proteja a nosotros las mujeres como bien tú decías anteriormente nosotros somos mujeres pacíficas no violentas nuestra arma es un gladiol en las manos nuestra arma es una flor nosotros solamente le exigimos al gobierno la libertad incondicional de todos los presos políticos y que se respeten los derechos humanos esta es la misión principal de la exigencia de las armas de blanco la exigencia de respetar los derechos humanos y la liberación de presos políticos si, si nosotros nuestro objetivo es la libertad de los presos políticos y que se respeten los derechos humanos nosotros teníamos tuvimos muchas veces momentos en que repartimos la declaración universal de los derechos humanos por las calles tirábamos por las guaguas pero bueno como ustedes saben bien estamos en un momento bien difícil para todo el mundo estamos todo el mundo sufriendo muchas pérdidas humanas y las damas de blanco en estos momentos como hablando a los cubanos nosotros no estamos retiradas nosotros continuamos exigiendo la liberación de todos los presos políticos claro ya no en antes nosotros salíamos todos los domingos y nos dirigíamos a la iglesia ya no lo podemos hacer porque en primer lugar las iglesias están cerradas y por otro lado nosotros tenemos muchas mujeres que tenemos que cuidarlas nuestro objetivo es cuidar a nuestras mujeres ahora en estos momentos y seguimos trabajando seguimos exigiendo por Facebook seguimos exigiendo en las calles la libertad de los presos políticos entregando cartas haciendo trabajos con las mujeres con nuestras mujeres y la declaración universal de los derechos humanos nunca en la vida hemos dejado de que esto se mantenga porque es el objetivo nuestro que son los presos políticos y el respeto a los derechos humanos pues ahí lo estuvieron escuchando de de una de sus mujeres de damas de blanco de María Cristina Labrada cuál es la misión principal de de esta organización civil eh organizada desde la ciudad de principalmente tiene su sede acá en en la auto ¿no? en La Habana donde radica eh Belta Soler y bueno y su misión principal lo estaba contando era la el respeto a los derechos humanos o sea exigiendo al gobierno el respeto a los derechos humanos que sabemos que estamos en un momento eh crítico donde el gobierno todo el tiempo está violando esos derechos humanos empezando de los arrestos arbitrarios o sea no se pueden arrestar a personas sin tener argumentos legales de o que incurrieron en algún delito y y esas personas al final terminan siendo arrestadas incluso llevadas a prisión bajo delitos construidos en 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 algunos de los casos y nos estaba contando un poco del caso de Aymara que justamente lo pueden encontrar en las redes sociales en Cubanet hemos publicado sobre Aymara también y y estamos muy muy al pendiente sobre este este tipo de casos no solamente sobre Aymara quiero hacer un énfasis y esto lo estoy diciendo desde el 11J pero desde antes del 11J eh era necesario tener conciencia sobre esto sobre las personas que no son visibles de repente las personas que no son visibles me refiero a un amigo un amigo un colega una persona del barrio que fue detenida bajo circunstancias por ejemplo bajo la la marcha la gran protesta del 11J o sea el 11 de julio donde las personas salieron a la calle a protestar a exigir derechos incluso eh que fueron detenidas eh estas personas muchas de ellas no tienen esta visibilidad en redes sociales como la puede tener por ejemplo Berta Soler como la puedes tener tu misma María Cristina y la o sea el estado la policía política se puede aprovechar de esta debilidad de esta debilidad de no ser visible en las redes sociales para entonces eh o o sea crearte algún cargo para meterte preso o tenerte detenido durante varios días mucho más días de lo que pueden tener detenida a una persona que no es visible en las redes sociales entonces eh María Cristina quiero que que me cuentes desde o sea desde las damas de blanco como han trabajado o tienen algún tipo de de trabajo con estas personas que no tienen ningún tipo de visibilidad eh bueno mira con respecto a eso eh ya te dije anteriormente nosotras las damas de blanco no tenemos eh un preso en específico por por quien exigir la liberación nosotros siempre exigimos la liberación de todos los presos políticos nosotros no tenemos tenemos una sola presa que en este caso eh ya dije anteriormente era Aymara pero nosotros no solamente exigimos la libertad de Aymara nosotros exigimos la libertad de todos los presos políticos aún como bien dices tú teniendo visibilidad o no teniéndola eh yo pienso que al respecto y lo y me alegro que me haya hecho esa pregunta porque yo he visto por las redes sociales que tú sabes como que hay personas que que como que no hay hay veces que se se exige la libertad como que de una sola persona y de otra yo pienso que cada organización es responsable de de los presos que tiene su organización fíjate con respecto a eso también somos responsables los familiares también somos responsables todos los activistas de derechos humanos que se visibilicen todo aquel persona aún no siendo perteneciendo a ningún grupo opositor que se le dé visibilidad porque también este hombre o esta mujer está preso y hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros pero me parece que este trabajo es un trabajo en conjunto es un trabajo que todos debemos eh ayudar que todos debemos tratar de eh aunque no pertenezca a nuestra organización eh poner una foto eh del preso o de la presa en este caso ¿sabe? eh y yo pienso de que al respecto a eh se le ha dado bastante visibilidad a todas las personas que han tenido presa el el 11J porque se han sacado muchas fotos de todos los presos políticos eh y no solamente aquí en Cuba he visto desde el exilio también muchas personas que 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 dan el apoyo dan el like dan la comparten y eso es muy importante porque es necesario que esa persona se sepa que está presa y está presa por una causa política no está presa porque es una persona porque ni porque rabó ni porque mató ¿sabe? yo quisiera destacar algo muy importante eh con respecto a mi movimiento mira las damas de blanco hemos sido mujeres muy sufridas las damas de blanco hemos sido mujeres muy sufridas y en estos momentos aún como te dije anteriormente nosotros no estamos saliendo los domingos eh por la situación que hay con la pandemia y toda esa serie de cosas y para evitar que cualquier mujer se nos se nos infeste o se nos enferme eh hemos eh con respecto a eso nosotros hemos parado lo que es los domingos pero no hemos parado de trabajar como te dije anteriormente pero aún así tenemos una represión constante por parte del Departamento de Seguridad del Estado contra todas las damas de blanco contra la sede nacional de las damas de blanco es un operativo allí que eso es vaya el gasto de combustible el gasto de 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 personal de por parte de ellos ¿sabe? es es un gasto horrible no se sabe la cantidad de 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 combustible que ellos gastan ahí con esos operativos que ellos ponen allí en la sede de las damas de blanco donde nosotras no podemos ir allí nosotros tenemos no es que lo tengamos prohibido porque yo digo que a mí nadie me prohíbe nada sencillamente ellos tienen un operativo ahí donde nosotros no podemos pasar ¿qué pasa cuando intentas entrar a la sede de bueno o cuando intentas entrar o cuando intentas o cuando te vas de salida porque a lo mejor quizás puedes entrar lo cojas movido como digo yo y puedas entrar pero a la hora de salir te llevan preso porque a mí me pasó le pasó a Lourdes esquivel vieito le ha pasado a otras mujeres ¿entiendes? decir que a la hora de entrar te pueden parar y te pueden llevar preso o te pueden decir no puedes parar y tienes que virar pero el operativo allí es constantemente pero ahora el día de la Virgen de la Caridad el operativo fue en todas las casas de la Dama de Blanco todas nosotras estuvimos sitiadas aquí en la esquina de mi casa hubo un operativo hasta tarde un carro de patrulla con oficiales de la seguridad del estado más los de la policía entonces el gasto es horrible entonces tienen dinero para algunas cosas pero no tienen dinero para otras y nosotras Damas de Blanco ya le digo es constantemente un acoso y también con nuestros familiares con nuestros hijos que aquello es una cosa que es horrible sinceramente estamos resistiendo 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 pero esto es horrible lo que estamos pasando es horrible los operativos es horrible el acoso es una cosa que uno no puede vivir justamente de lo que estaba hablando Cristina sobre el acoso el acoso policial sobre todo esto de estar preso en tu propia casa donde te parquean una patrulla en frente de tu domicilio y te dicen usted no puede salir en el día de hoy preguntas un porqué y te dicen no no o sea no puede salir y no puede salir o sea no hay una legalidad en este proceso no hay una justificación legal no la dan ni la tienen tampoco y hace apenas unos dos días aproximadamente hay una joven cubana también que se llama carolina barrero carolina barrera que se encuentra lleva ya más de dos meses bajo un arresto domiciliario carolina en el día de antier unos amigos intentaron visitar a carolina la policía no los dejó pasar a casa de carolina ella bajó para exigir de que son mis amigos pueden pasar yo vivo aquí y ella terminó siendo arrestada por unas dos horas aproximadamente se llevaron a carolina barrera arrestada durante unas dos horas para impedir sencillamente de que sus amigos la visitaran un sábado fue el sábado precisamente en la tarde del sábado le llevaban una comidita le llevaban un vino para poder pasar juntos ya que ella está sola en esa casa con vigilancia 24 horas o sea le dedican una patrulla 24 horas con dos dos oficiales de policía y un agente de la seguridad del estado 24 horas atendiendo a carolina barrero igual pasa con las damas de blanco con la sede de las damas de blanco o sea tienen vigilancia las 24 horas del día o sea cuánto movimiento de infraestructura existe para estas personas que sencillamente ejercen su libertad de expresión incluso es lo que más ustedes están ejerciendo su libertad política su libertad ideológica su libertad de expresión simplemente por ejercerla o sea cuánta presión cuánta cuánto movimiento de infraestructura para que esto no suceda y para que su voz no llegue a más personas bueno María Cristina quieres acotar un poquito más mira yo quería hablar con respecto a eso mira y todo el mundo lo puede haber visto todo el mundo vio el arresto que le hicieron a Carolina eso fue un arresto violento el oficial de la seguridad del estado cuando ella llegó cuando ella con las manos atrás yo vi el video con las manos atrás la condujeron hasta el carro de patrulla hasta la puerta pero este hombre violentamente le ha metido un empujón para dentro de la patrulla que aquello eso es indignante que un hombre sea capaz sea capaz un hombre que nació de una mujer es triste es doloroso ver y lo más bonito de esto es que uno tiene las manos atadas un hombre meterle un empujón a esa niña que así violentamente para dentro de la patrulla ella que se ve que es una muchacha más bien yo no la conozco personalmente pero se ve una persona más bien delgada pero no no importa que sea delgada es una mujer es una mujer como un oficial un hombre sea cual sea le va a dar un empujón a una mujer y yo veo que aquí en Cuba no hay una ley que proteja a la mujer contra la violencia las mujeres estamos desprotegidas totalmente estamos desprotegidas totalmente cualquier activista mujer de los derechos humanos en Cuba que tenga que ver que pertenezca a cualquier movimiento o sea periodista independiente o bien sea independiente la seguridad del estado le mete un empujón y ya más nada y no pasa nada y sale por los videos yo veo como nadie se pronuncia ante esa violación contra la mujer en Cuba si Cristina tiene mucha razón no tenemos una ley específica que condene la violencia de género en este caso y cuando la violencia de género incluso se manifiesta desde la propia desde el propio estado o sea aquí tenemos que ver una o sea una situación más agravante en este caso y estamos muy débiles están muy débiles sobre todo las mujeres se encuentran muy débiles y cuando digo mujeres también incluir incluso mujeres trans que están todo el tiempo siendo violentadas recuerdo una colega de nosotros Mela Herrera como ella es una mujer trans y todo el tiempo se ensañan en querer tratarla con por su nombre de que se le fue asignado al nacer con un nombre con el cual no se siente identificada y que también se ejerce se ejerció en algún grado violencia física contra ella María Cristina muchísimas gracias por la entrevista muchísimas gracias por aclarar toda la situación de las damas de blanco actual cuál ha sido su lucha y cómo se están manifestando sobre todo la podemos encontrar actualmente en las redes sociales porque lamentablemente la pandemia ha paralizado muchas cosas tenemos que cuidarnos existe una pandemia que es real existe una pandemia que nos afecta a todas las personas y tenemos que cuidarnos no solo nosotros a nuestros vecinos a nuestros familiares y las damas de blanco por supuesto son personas son seres humanos que también se están cuidando de esto pero no han parado de trabajar en las redes sociales podemos encontrar no solo a María Cristina podemos encontrar a Berta Soler podemos encontrar a damas de blanco no en La Habana también fuera de La Habana en provincia son una organización civil cubana bastante amplia con bastantes mujeres y todo el tiempo ahora están denunciando los arrestos arbitrarios están denunciando los casos de los presos políticos en Cuba exigir el cese de la violación de los derechos humanos se respeten los derechos humanos y la liberación de los presos políticos muchas gracias a ustedes que se conectaron con nosotros con Cubanet Noticias recuerde que nosotros acá estamos informándole cada día para que usted se mantenga informado recuerde seguirnos acá en la página de Facebook Twitter Instagram y los videos también los subimos al canal de YouTube entonces usted libertad para los presos políticos y que se respeten los derechos humanos muchas gracias y nos vemos en una próxima transmisión ¡Gracias!